El estadio State Farm se convierte en un centro de vacunación que operará 24 horas al día y a partir de este pasado lunes, este estadio planea vacunar a 6 mil habitantes de Arizona por día. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, en el estacionamiento del estadio se han instalado carpas en línea, entonces hazte cuenta como si fuera una caseta de cobro de una carretera, entonces ahí en el estacionamiento se hacen las largas filas y ahí hay, en la carpa hay personas que están preparadas con la vacuna, con la jeringa, ya nada más para next, sacas tu brazo y órale. Y curiosamente, como vienes manejando, pues el brazo que sacas es el bueno, que es el brazo izquierdo, llegas, jaló, jaló, chúmbale, nada más das tu código postal, demuestras que eres habitante de Arizona y las largas, parece fin de semana de Cuernavaca para la Ciudad de México y para las personas que nos hacen el foro de acompañar a través de las redes sociales y de la televisión y estas largas, largas, largas filas hacen que tú con paciencia, hombre, si tienes paciencia a veces para comprar 10 litros de gasolina, pues que no tendremos paciencia para esperar tantito y después de hacer una fila sales vacunado y sales también con una tarjeta que te dice y en tres semanas regresas para una segunda dosis y ya tienes el derecho y ya estás inmunizado y este tipo de formas de vacunación se están replicando prácticamente en muchos otros países, empezando por este ejemplo que está dando aquí en los Estados Unidos.